Esta mañana la comunidad educativa de Villarrobledo estaba convocada a una huelga general para reivindicar una educación de calidad libre de recortes y en contra de la 11. Una huelga que ha sido secundada por la gran mayoría del alumnado, sobre todo en secundaria, y algo menos por el personal docente. A gritos de la lucha es el único camino llegaban un buen número de estudiantes y profesores al ayuntamiento esta mañana después de haberse concentrado desde primera hora en las inmediaciones de los institutos, alumnos que luchan por garantizar su futuro y el acceso en igualdad de condiciones a los estudios superiores. Lo que pasa, dicen, por derogar la 11. Seguimos con la ley 11, que es la ley actual de educación, una ley que nos está oprimiendo, nos está dejando a los alumnos en mantilla, nos está haciendo que cada vez podamos estudiar menos personas porque cada vez hay unos criterios más altos y no sólo de evaluación sino económicos. Hay unos criterios económicos que nos impiden movilizarnos y lo que hoy reivindicamos es que actualmente estamos a espera de un pacto educativo. Un pacto educativo, para quien no sepa de qué va la cosa, es que muy pronto los partidos que están en mayoría van a pactar para que haya unas revalidas en bachillerato y eso. Esas revalidas lo que van a hacer es que se quede en juego todo el curso en un examen. Todo lo que se ha estudiado en un curso y se ha ido aprobando durante este curso va a quedar reflejado en un examen, que si apruebas vas a la universidad o pasas a bachillerato y si no apruebas te quedas en el curso. Los alumnos movilizados han echado en falta el apoyo del profesorado en esta huelga ya que las reivindicaciones en gran parte les afectan como trabajadores en cuanto a los recortes sufridos, ratios y condiciones laborales. Lo que hemos necesitado, lo que hemos echado mucho en falta ha sido el profesorado. Es una huelga general de educación y entendíamos que iba a haber muchísimos más profesorados, un profesorado que ha estado todo el año quejándose por la 11, todo un profesorado que ha estado todo el año reivindicando cosas y diciendo que el temario era lo peor que habían encontrado durante muchos años y que no los hemos visto aquí. Eso es lo que yo he echado de menos. Todos coinciden en que la lucha es el único camino para conseguir sus fines, donde lo conseguido se asiente y no se pueda volver atrás. Desde el profesorado se ve la necesidad de seguir reivindicando un cambio en la situación educativa. Afirman que con el cambio de gobierno en la región se esperaba que la situación de recortes revirtiese y que se volviera a la situación anterior a 2011, aunque han visto, dicen, que tras casi dos años no ha cambiado nada. Con estas acciones pretenden demandar más inversión en los presupuestos para la educación y tratar de que los nuevos recortes impuestos desde Bruselas no recaigan en los servicios esenciales, como es en este caso la educación. La gente confiaba, mucha gente confiaba, en que iban a revertirlos ahora con el nuevo gobierno, pero como decíamos algunos y como hemos gritado hoy, gobierne quien gobierne la escuela y que defendemos. No hay más opción porque los recortes siguen estando ahí y un montón de compañeros que nunca han vuelto a trabajar, que además son menos plazas, más paros, hay más masificación en las aulas, más ratios mayores, los presupuestos de los centros están cada vez peor, la gente está muy quemada. Entonces entendemos que hay que seguir luchando, la única forma de presionar es esa. De hecho, algunos entendemos que el sentido básico de esta huelga por parte de la plataforma estatal, por la escuela pública, era intervenir sobre los presupuestos, tanto estatales como a niveles regionales, para conseguir que este año se invierta más en educación y sobre todo que los recortes que Bruselas exige, los 4.000 nuevos millones de euros que quieren que recortemos, no recaigan sobre los servicios sociales, de sanidad, educación y demás. Se trata de vertebrar un verdadero proceso de lucha que no se quede en movilizaciones puntuales, si lo que se quiere es cambiar las cosas, si se quiere recuperar los presupuestos en los centros, mejorar la situación de los docentes y garantizar un futuro académico de calidad a los estudiantes. Era importante que los profesores nos lanzáramos, porque después hablamos de que los profesores somos referentes para los chicos, bien, pues seamos referentes no para que aprendan a ser esclavos, sino que aprendan a ser ciudadanos libres y conscientes, que luchan por sus intereses y por lo que verdaderamente importa. Eso es lo que a lo largo de la historia debiera haber supuesto la labor docente y esperemos que eso sea lo que ocurra. En ese sentido estamos contentos, sabemos que en Villarrobledo y en Castilla-La Mancha la huelga no iba a tener, sabíamos que no iba a tener la misma repercusión quizás que en otras comunidades autónomas, pero es un paso más y un paso muy importante para retomar eso y decirle al señor Felpeto que las comunidades educativas siguen aquí, que se olvide de echarle siempre la culpa a Montoro y decir que no tiene dinero, si no tiene dinero que le dé la maquinita o que dimite. Desde los sindicatos, comisiones obreras se recuerda que más de 6.000 docentes hoy están en el paro debido a las políticas de recortes en educación. docentes que trabajan más horas y que han sufrido un recorte salarial del 20%, por lo que se unen a la protesta y a la reivindicación por la recuperación de los derechos perdidos y por la garantía de acceso de los estudiantes a estudios superiores, reclamando asimismo la derogación de la LOMCE y un pacto por la educación contando con toda la comunidad educativa. Entendemos desde comisiones obreras que esto tiene que dar un vuelco, no se puede seguir recortando en lo más básico que es la educación, en la formación de nuestros jóvenes y por eso creemos que estos días de huelga son necesarios. La lucha hay que continuarla para revertir todos estos recortes en educación, para revertir también el aumento de las tasas en las universidades, la supresión de las becas, que hace que muchos estudiantes si no tienen los recursos necesarios no van a poder estudiar. Eso significa que solo el hijo o hija del que tenga recursos va a poder plantearse estudiar una carrera y sobre todo también tenemos que seguir saliendo, seguir haciendo huelga para la derogación de la LOMCE, una ley segregadora, clasista, que no hace ningún beneficio a la comunidad educativa y sobre todo que se derogue y se negocie un pacto por la educación, pero no un pacto a las espaldas de los trabajadores y de todo el ámbito educativo, sino un pacto contando con toda la sociedad educativa. Desde Izquierda Unida, Manuel Clemente afirma que su presencia en esta huelga supone seguir luchando por la educación pública, una lucha revitalizada, dice, por el desencanto de la comunidad educativa, al comprobar que tras el cambio político no se han dado pasos para revertir la situación dejada por el anterior gobierno. Nosotros nos sumamos, apoyamos, porque somos parte interesada como defensores de lo público, defensores de la calidad de la educación y defensores de la educación pública, porque solo así se genera una sociedad igualitaria y una sociedad formada y una sociedad crítica a través de la educación. Avances, pero siempre mínimos. Solo se ha bajado la ratio en algunos cursos, pero no hay más presupuesto para los centros, todavía no se han paralizado los efectos graves de la LOMCE, por ejemplo, las horas de los docentes no se han rebajado. Aquí siguen teniendo una jornada activa de 21 horas, con lo que es una jornada ilegal incluso, que está llevando. Esta jornada lo que produce es que las ratios sean mayores porque hay menos docentes y en lo fundamental no se ha cambiado nada. No hay una política decidida por frenarla a LOMCE, a todos los niveles. No se está invirtiendo más. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en los presupuestos educativos de Castilla-La Mancha y en relación a Villarrobledo, por ejemplo, no se invierte más en los CAIS, la subvención que viene, siendo la competencia de la Junta, es poca, no sé si llegará a un 20%, o sea, la competencia es de ellos, las escuelas infantiles las paga el Ayuntamiento, pero ni siquiera hay más inversiones en escuelas infantiles. Esa parte que viene de la Junta no es mayor. En primaria las ratios, en algunos cursos se han mejorado, pero no en la generalidad y en secundaria vemos lo que he dicho antes, las 21 horas y luego el ataque directo a la comunidad educativa. Los docentes, los interinos no están cobrando los veranos, no se les reconoce ese verano, que luego en todas las demás comunidades ya se les está pagando y ya se les está reconociendo, pues vemos que hay agravios comparativos y no hay una voluntad de frenarlo. Y ya el ataque más grave es a la educación universitaria, donde prácticamente se quedó desmantelada y no hay una apuesta por la educación pública y vemos cómo siguen creciendo los presupuestos en esas partidas que favorecen la concertada a la privada a todos los niveles. Por su parte, la concejala de Educación, Caridad Martínez, acompañada de varios concejales del Gobierno, mostraba su apoyo a la comunidad educativa de Villarrobledo en este día de huelga, excusando la ausencia del alcalde por encontrarse en las cortes regionales para asistir al pleno en el que se ha aprobado la ley antifracking de Castilla-La Mancha, trasladando asimismo su apoyo a esta movilización. Para el Gobierno local, desde el Ejecutivo Nacional, se deben plantear su concepto de educación y proponer un pacto en educación consensuado, del que pueda salir una nueva ley, derogando la polémica al once. En este sentido, Caridad Martínez denuncia los recortes del Gobierno Nacional en Educación, que dice están asfixiando a las comunidades autónomas. Insiste en que el Gobierno de García Pájez encontró la educación como un edificio en ruinas, asegurando que ahora está tratando de apuntalar y comenzando a reconstruir. Pone como ejemplo la concejala la llegada a las aulas de mil profesores más, la incorporación progresiva de los apoyos en las clases. Dice que se están autorizando desdobles de aulas para compensar las altas ratios, más rutas escolares o más apertura de colegios rurales. Maestros, más rutas escolares, más autorizaciones en transportes escolares, apertura de nuevas escuelas rurales, mayor partida presupuestaria para las becas de alumnos con necesidades educativas especiales. A nivel local destaca la apertura del comedor escolares en Ginés de los Ríos y el compromiso de reconstrucción y apertura de la escuela infantil Lucas Blázquez, por lo que afirma que se está trabajando día a día desde las dificultades económicas. El compromiso a nivel local de lo que es el equipo de Gobierno de trabajar por la reconstrucción de la escuela infantil Lucas Blázquez, luego trabajar, estamos trabajando día a día. Desde las dificultades, como digo, porque todo lo que son recortes a nivel estatal que los establece Rajoy, después asfixia a las consejerías de educación, pero dentro de lo que se puede y sabemos que quitando de otras partidas más superfluas se pueden dar en cosas más importantes como en la educación, lo estamos haciendo.